El encuentro en la calle de los políticos con la gente de a pie, digamos, es muy interesante, porque además en este caso lo que hace es colocarla delante de su propio espejo, a Irene Montero. Lo que hace es una declaración de principios liberales de tomo y lomo. La herencia, el mérito, el esfuerzo, el poder llegar donde uno quiere, el vivir donde te da la gana, fruto de tu esfuerzo, de tu cambio de vida, de tu sistema de vida. Bueno, pues está muy bien, yo creo que estoy contigo, Luis, en que es lo que deseamos todos, que a todo el mundo le vaya bien. Se le olvidó quizá decir que gracias a que está bonificado al 100% el impuesto de sucesiones y donaciones en Madrid pudo recibir esa herencia de manera íntegra. Eso es lo que vamos a seguir defendiendo en la Comunidad de Madrid frente al socialismo fiscal obligatorio que nos quiere imponer Pedro Sánchez e incluso vamos a seguir aumentando las bonificaciones entre tíos y sobrinos de un 25% a un 35%. Ese es el compromiso de Isabel Díaz Ayuso y creo que todo el mundo lo entiende. Es que hay muchísima gente que renuncia a las herencias porque le cuesta mucho más pagarlas que recibir el fruto del ahorro, del esfuerzo y del trabajo de sus padres o de sus familiares.